Tú pensaste en mujer para quererme Mucho miedo de acercarte junto a mí Y una mañana fui feliz y fui dichoso Revivió mi corazón cuando te vi Y una mañana fui feliz y fui dichoso Revivió mi corazón cuando te vi Espero que me quieras como quieres Como adoran los ángeles a Dios Y me dijiste con tus labios conmovidos Hoy puedes ser pelillo, soy tu amor Y me dijiste con tus labios conmovidos Hoy puedes ser pelillo, soy tu amor Espero en el amor una constancia Que viva reluciente entre los dos Que si yo muero, que muera tu esperanza Y si tú mueres, que me muera también yo Que si yo muero, que muera tu esperanza Y si tú mueres, que me muera también yo Si me juras que tu amor es cosa cierta Yo te juro que mi amor es sin traición Pues ya mi pecho para ti abrió la puerta Y a otra no le doy mi corazón Pues ya mi pecho para ti abrió la puerta Y a otra no le doy mi corazón